Pues hoy tenemos el placer de contar con la presencia aquí en IMAX Televisión y en Onda Cero puertoyano aunque sea a través de la pantalla con José Zarate y Rodríguez de Gaspar, compositor, pianista y doctor europeo en historia y ciencias de la música, considerado además por críticos, musicólogos e intérpretes como uno de los más significativos compositores de la actualidad artística española. Como ya comentaba, un gran placer. ¿Qué tal estás José? ¿Cómo va? Hola, muy buenos días. Buenos días a todos los oyentes de IMAX Televisión, Onda Cero puertoyano y a vosotros. Un placer tenerte por aquí, como ya hemos comentado, que sea un poquito a través de la distancia porque no hemos podido hacerlo presencial. Una pena. Bueno, sí, pero a estas nuevas tecnologías que ya nos brinda este siglo XXI, que ya vamos avanzados, que ya vamos a cumplir el año que viene un cuarto de siglo, con lo cual el siglo XXI ya está más que comenzado y, bueno, pues la distancia se supera con estas tecnologías. Eso es, y que no nos falten, que la verdad es que nos hacen mucho bien. Si quieres, vamos ya con lo importante que, bueno, es pues hablar un poquito sobre tu obra compuesta, ¿no? Y también sobre el día 17 que vais a venir por aquí a puertoyano. Si te parece, empezamos con Il Bosco di Giariano. O sea, mi italiano no es muy bueno, pero sabemos que que está siendo todo un exitazo allá por donde va, interpretado por el gran Diego Ramos también, ¿verdad? Sí, es un concierto monográfico con la interpretación de una única obra, Il Bosco di Giariano. Es una obra compuesta de siete cuadernos para piano solo, compuestos en Roma, en mi estancia en Roma cuando viví allí en el año 97-98. Hay algunas piezas que están compuestas también en Toledo y en Madrid. Y lo que hace el magnífico y el insignia pianista reconocido internacionalmente, Diego Ramos, es la interpretación de los siete cuadernos de su forma íntegra, ¿no? Desde el primero al séptimo cuaderno. Son muy interpretados los cuadernos por separado. Digamos que los cuadernos podríamos entenderlo como fuese de ser capítulos, por decirlo alguno, de una gran obra, o actos de una obra teatral. Y en este caso, pues se interpretan los siete seguidos, del primero al séptimo, haciendo un espectáculo único, en este caso por escuchar toda la obra de manera íntegra, tal y como el compositor la configuró desde esta compuesta, digamos, de siete cuadernos, de esos siete capítulos, numerados de primero al séptimo y se interpretan de forma correlativa, de forma numérica, aunque la fecha de composición no coincide con esa fecha de exposición. Por ejemplo, el cuarto cuaderno y el sexto son los últimos en componerse, pero, bueno, pues está estructurada de esa manera para que pueda ser interpretada de forma íntegra en un único recital. Haciendo un momento único, en este caso, porque, bueno, escuchar un concierto con una obra íntegra no siempre es fácil y, en este caso, pues Diego Ramos lo aborda de una manera maravillosa, con una enjundia y con un conocimiento de lo que está interpretando de forma magistral. Él es un gran conocedor de la música española, de la música de Granados, de Montpou y de Zarate también, y hace con su manera de expresar y de emocionar a través del piano esta obra, como digo, que, bueno, pues está siendo considerada como una gran obra pianística del siglo XXI español y, bueno, pues gozaremos de ella, en este caso en Puerto Llano. Ha sido interpretada en todas las capitales de Castilla-La Mancha y en las grandes ciudades y estoy muy orgulloso y muy contento de que llegue a Puerto Llano, mi querido ciudad de Puerto Llano. No sé si esta pregunta, a lo mejor, no me la puedes responder, pero yo quería preguntarte por qué, en concreto, querías que lo interpretara este gran pianista. No sé si me puedes decir si fue, a lo mejor, por algún tipo de casting o porque le viste a interpretar cualquier otra cosa y dijiste, me encanta como toca. No sé si nos puedes comentar un poquito. Sí, te comento, te comento. Mira, esta obra está cumpliendo 25 años de su composición, en el año 97 al 2000, por eso estamos abordando, está abordando Diego Ramos esta gira de 2023 a 2025 que se cumplirán los 25 años de la composición de esta obra. La obra musical, la obra en este caso clásica, como es esta, una obra de 2021, no lleva las mismas premisas que puede ser la música pop o la música rock, en la cual el intérprete es prácticamente el que hace de la obra. En este caso, la obra del compositor es escrita y es expuesta y es entregada a todos los pianistas, a todos los que quieran interpretarla. Es más, esta obra fue estrenada por mí mismo como pianista hace 25 años, en el año 2000. La grabé en Radio Nacional de España, en los estudios centrales de Radio Nacional y también varios conciertos que hice a lo largo de España y de Europa, interpretando yo la integral de la obra, en este caso con mi función como pianista, pianista-compositor. Luego también ha sido muy interpretada por otros pianistas, no de manera íntegra, sino, vuelvo a decir, de diversos cuadernos o capítulos, como he dicho antes, de forma separada, ¿no?, por otros grandes pianistas. Y en este caso, Diego Ramos lo que sí que aborda es, de nuevo, la integral, de nuevo toda la obra de manera completa, los siete cuadernos. Sí que es verdad que es el primer pianista que lo realiza después del propio compositor, como digo, en el año 2000, es el primer pianista que aborda los siete cuadernos y fue una iniciativa suya, quiero decir, mi música está compuesta para todos los músicos, para todos los pianistas, y son ellos los que eligen, en este caso, mi obra, como eligen obras de Bach, de Mozart, de Albeniz, de Falla, pueden elegir la que ellos quieran. Bueno, pues muchos eligen estas partituras que yo, desde mi silencio, escribo, desde mi estudio, desde mi taller compositivo, y ellas lo interpretan. En este caso, Diego Ramos, que es uno de los grandes, como digo, conocedores de la música española del siglo XX y XXI, pues tú va bien interpretarla y llevarla de gira por todo, por toda, bueno, pues por hallar donde estén interesados, en muchos lugares. De hecho, en este 2024 están propuestos muchos más lugares que se irán confirmando a lo largo de estos meses, y de 2025, mi intención también es llevarlo a Roma para que sea estrenada, para que sea interpretada, en este caso, por Diego en la Academia de España, en Roma. Y bueno, pues realmente estoy muy contento, muy orgulloso, porque es un gran pianista que interpreta una obra musical muy compleja, difícil de interpretar, con muchos matices, muy sutil, y que él lo borda, y en este caso, el compositor está muy contento de la interpretación que está realizando Diego Ramos con esta obra grande, ¿no?, una obra extensa, en duración y en intensidad, como es Il Bosco de Llariando. El compositor contento, pero el resto de personas que lo escuchan, pues también porque sabemos que calidad, desde luego, no le falta. Esta gira, como bien comentabas, empezaba en 2023 y terminará en 2025, y sabemos que Porto Llano tiene el placer de escucharla el día 17 de enero, ¿verdad? El 17 de enero estaremos, mi intención es asistir, vamos a ver si mi agenda lo permite, y bueno, mis otros compromisos y otras dificultades ya saben que, en fin, en los principios de año son también complicados, pero intentaré asistir al concierto en Puerto Llano, en el Auditorio de Música, Pedro Almodóvar, y si pueden, no se lo pierdan. Realmente es un concierto diferente, es un concierto de piano distinto a lo que estamos acostumbrados habitualmente, incluso el público que no está muy acostumbrado a asistir a conciertos de música clásica. En este caso es una obra actual, por decir, de 25 años, donde se está hablando, se está contando cosas con mucha emoción, desde los lenguajes, evidentemente, del siglo XX y del siglo XXI, pero con la misma emoción que podemos encontrar en obras de otros siglos anteriores, del siglo XVIII o del siglo XIX, donde la intensidad que contiene, en este caso, la obra, es muy bien declamada y es muy bien sentida e interpretada por el pianista, y la posibilidad de escuchar toda la obra en su magnitud, en su plenitud, es algo que, si podemos, no deben perderse. Si en este caso, además, está presente el compositor, pues no deja de ser un hecho histórico. Ahora lo vemos como algo, bueno, pues pueda ser natural. El compositor propio les está hablando ahora mismo, a través de una pantalla, telemáticamente. Pero no dudemos que dentro de 50, de 60, 70 años, pues esto formará parte del proceso histórico de la música española. Y debemos de formar parte todos de ese gran momento histórico que vivimos, sin ninguna pretensión de ser unos más que otros. El compositor no es más importante que el pianista, ni el pianista más importante que el público, ni nada por el estilo. Todos formamos parte de una sociedad, en este caso, de 2024, y que todos podamos participar de ese momento histórico, puedo decir, será importante. Sobre todo porque podremos decir, o podrán decir, yo estuve allí y yo disfruté de aquel momento. Realmente les invito a todos a que asistan, aparte de por la maestría del pianista, por la intensidad de la obra, por ese, digamos, momento único de escuchar toda la obra completa, y fundamentalmente por eso, por ese momento de conexión entre el pianista, el compositor presente que hará, en este caso, pues la velada, una velada importante. Imaginémonos si pudiésemos llegar, llevarnos en el tiempo y poder estar en los estrenos de obras de Beethoven, o de Chopin, o de Manuel de Falla, siempre con el respeto absoluto de este compositor hacia esos grandes maestros. No quiero tampoco ser yo el que me compare, evidentemente, porque no lo puedo hacer, ni debo hacerlo, pero para que entendamos un poco la cuestión histórica de los momentos, y eso es importante que lo valoremos y que lo disfrutemos. Simbólico y mayor pretenciosidad de asistir a un concierto bellísimo, interesantísimo, desde los conceptos musicales y desde, en este caso, los conceptos un poco anecdóticos que nos puede dar el concierto, con lo cual les invito a todos a que vayan, no se lo pierdan si pueden, porque merece mucho la pena, en este caso, esa gran interpretación pianística del maestro Diego Ramos. ¿Puerto ya no es la primera actuación de este 2024, o ya habéis tenido alguna? No, de 2024, recientemente inaugurado, es la primera parada, el primer concierto, el 17 de enero, que yo creo que además me gusta mucho la tradición, y las costumbres, es el Día de San Antón, patrón de todos los animales, entre ellos nosotros, que somos también animales, con lo cual estoy muy orgulloso también de que coincida en esta fecha el Día de San Antón. Sé que por portoyano no hay mucha tradición, bueno, no hay mucha tradición ganadera, pero sí que en todos los pueblos de Castilla y Mancha, o muchos pueblos de Castilla y Mancha, y de España, es un día grande, ¿no? El Día de las Hogueras de San Antón, y bueno, pues coincide en este caso, que es el miércoles, día 17 de enero, en el Auditorio de Portoyano, sí, será el primero de los conciertos, después ven Madrid, el día 6 de febrero, y así, bueno, pues una serie de fechas que todavía están por concretar a lo largo de todo este 2024 y 2025. Pues sí, ya nos tendréis que ir manteniendo un poquito informados, porque sabéis que desde aquí, desde esta casa, siempre estamos pendientes de próximos conciertos y demás cositas. Además, cabe recordar, aunque no tenga que ver mucho con el tema, que también eres el compositor del canto Castilla y Mancha, ¿verdad? Yo quería también comentar esto un poquito. Sí, yo soy el compositor de una de mis obras, bueno, pues no puedo decir más queridas, porque las obras musicales de un compositor son como sus hijos, y no puedo decir que quiero más a unos que a otros, porque sería injusto. Los quiero a todos iguales, pero sí que es verdad que esa obra es una obra especial por el sentido que tiene y por la emoción de dedicársela, escribirla, componerla, dedicársela y entregársela gratuitamente, en este caso, al pueblo de Castilla y Mancha, al pueblo de mis ancestros. Ya saben ustedes que yo provengo de un pueblo de Toledo, de Mora de Toledo, mi familia proviene de allí, y de ahí mi segundo apellido, Rodríguez de Gaspar, y bueno, pues me siento muy castellano, la esencia castellana siempre está muy presente en toda mi obra musical, hay mucha referencia a Castilla como parte de mi impronta artística, y en este caso es una obra compuesta, dedicada a todo el pueblo castellano manchego, en este caso por el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía que celebramos hace dos años, el año 2022, ya estamos en el 24. Y bueno, es una obra que ha sido y está siendo y será muy interpretada en todos los auditorios, teatros y espacios abiertos de nuestra región, que intenta transmitir la esencia de nuestro pueblo, la fortaleza y la dignidad que nosotros como castellano manchegos debemos de reconocernos, en este caso en un canto, en un canto a nuestra tierra y a nuestras tierras, canto a las tierras de la verde alcarria, canto a los montes, a los campos en mayúsculas, el campo de Montiel, los campos de Calatrava, de Yin, a los montes, a la jara, a las serranías y a las tierras llanas, como dice el canto, canto a las tierras de la mancha, alma castellana, tierra noble, tierra leal, un canto a la, como digo, que abordemos nosotros como castellano manchegos, el sentirnos orgullosos de ser lo que somos y de entonar y de entonar con la fortaleza de la voz, de las voces instrumentales y de las voces vocales, un canto que nos sienta, en lo cual nos sentamos orgullosos de ser, puedo decir, lo que somos y de formar parte de una gran sociedad como es esta gran región, Castilla-La Mancha, en la cual hay una gran diversidad, no solo de paisajes, sino también de costumbres y de tradiciones y debemos de sentirnos como ya nos sentimos orgullosos, pero en este caso de una forma musical, cantándolo, con esa esencia que tiene la música de emocionarnos y de unirnos, de unirnos todo bajo un mismo patrón métrico y una misma melodía de emoción y de sentimiento. Una obra, puedo decir, que siento mucho cariño por ella y que recientemente ha sido interpretada en Puerto Llano y, bueno, la gran, digamos, anécdota, bueno, más que anécdota, el apunte histórico, la obra fue estrenada precisamente en Puerto Llano, nació allí, en el año 2021, el 19 de diciembre, si no recuerdo mal, este año, además, se cumplió esto el año pasado dos años y me siento muy contento porque Puerto Llano vio nacer esa obra en su versión para coro y banda sinfónica, luego se ha interpretado en Albacete, en Ferreal, en Toledo, en Guadalajara, en pueblos de Cuenca, bueno, en pueblos de toda la región y lo va a seguir siendo, ¿no? Es una obra para el pueblo porque para eso fue compuesta y entregada, se la ha entregado a ellos y que sea entonada siempre con ese orgullo de ser lo que somos y de llegar a emocionarnos cantando que somos castellano-manchego, como dice el canto, ¿no? Castellana-mancheca es mi tierra que es como termina la obra. Pues sí, puedo decirte que los castellano-manchecos estamos demasiado contentos de que tú hayas sido el compositor de este canto, puedes estar muy orgulloso, desde luego. No sé si nos queda algo más por añadir, por mi parte yo creo que está todo muy bien presentado de cara a este evento del próximo 17 de enero, no sé si quieres añadir algo más, José. Pues nada, simplemente agradecer la presencia de todos ustedes en dicho concierto, si pueden no se lo pierdan y si no, pues también agradecerles a todos los oyentes y a todo el pueblo del campo de Caratrava, en este caso también de Puerto Llano y de todos los pueblos y ciudades de alrededor, el interés y el sentimiento que muestran, que me muestran cada vez que voy allí y que con sus aplausos y con sus agradecimientos, pues siento muy orgulloso de formar parte de esta tierra y nada, agradecerles a todos que sigamos escuchando la música, la música de nuestro tiempo, la música clásica de nuestro tiempo para que formemos parte de un fortalezcamos aún más nuestra sociedad cultural como es en este caso y como tiene nuestra Castilla-La Mancha y que sigamos creyendo nosotros en todo lo que nosotros generamos, lo que hemos generado y lo que nos queda por hacer. Con lo cual, gracias a todos y nos vemos en el auditorio el día 17 de enero y en otros auditorios allá donde sea. Muchísimas gracias, José. Iba a desearte mucha suerte y mucho éxito, pero estoy segura de que no lo necesitas. Espero que todo se dé genial. Siempre, siempre, el éxito siempre hay que desearlo y sobre todo hay que trabajarlo, trabajar por él y no hay mejor recompensa, no solo el aplauso de todos los que lo escuchan, sino de todos los que lo hacen, lo interpretan. Hemos hablado de la figura del intérprete que se acerca a la obra del compositor de forma libre y él dedica su trabajo y su tiempo en hacer de esa obra algo grande. La obra clásica, tradicional, histórica de siglos anteriores, así fue consolidándose en el tiempo. La música actual, la que tiene, todavía no tiene 25 años, todavía le queda evidentemente consolidarse en el tiempo porque todavía necesitamos tiempo para ello, pero ya está procediendo. Por eso, en muchas ocasiones dice, claro, no está tan conocida, no es tan lógico, llevamos muy poco tiempo con ella y necesitamos posarla en el tiempo y eso hace que seamos todos partícipes de este momento, como vuelvo a decir, ese momento histórico del proceso cultural que nos toca vivir. Con lo cual, pongámonos a ello y en este caso mi música siempre está y estará a la disposición de ustedes, del público, de los músicos y de todo el mundo. Muchísimas gracias de nuevo, José Zarate, un abrazo. Gracias a ustedes, muchas gracias, buenas días.